Corre el tiempo. Te das cuenta que no es suficiente contar en tu vida con una licenciatura o un trabajo estable en un mundo tan competitivo que cada día exige más y más de ti. Te sientes invisible ante los demás. Sientes que el mundo cambia constantemente y tú estás paralizado. Si todo evoluciona, ¿por qué tú no? Ven y toma el reto de transformar tu vida. La maestría en dirección de Mercadotecnia de CUSEA te da la llave para sobresalir en un mundo competitivo en donde tú eres el protagonista de tu vida. Conocimiento e innovación que desarrollan tu potencial. Tu futuro asegurado. Al adquirir habilidades que impulsarán tu crecimiento profesional. Estudia la maestría en dirección de Mercadotecnia con certificación científica nacional en modernas instalaciones y catedráticos con gran experiencia académica y empresarial. Posgrados CUSEA, Universidad de Guadalajara. Gracias por ver el video. Sí. Estado de Guadalajara.